Muy buenas, esto es PuroCiclismo, seguimos pedaleando y en el día de hoy vamos a tener tres resúmenes de etapa en este vídeo ya que no lo podemos hacer de otra manera ahora mismo y bueno, por falta de tiempo pues lo tenemos que meter todo en el vídeo que tenemos ahora mismo con el Tour de Lain, Tour de Polonia y también la Milan-San Remo en este resumen Comenzamos con el Tour de Polonia esta cuarta jornada, 152 kilómetros como vemos con ese final en alto espectacular y donde vemos también esa caída que tuvo Richard Carapaz al principio de la jornada y que ha ido mermado físicamente durante toda la etapa en el día de hoy, no ha podido estar lógicamente a su mejor nivel el corredor ecuatoriano, una pena que tenía el mayor de líder y tenía muchas ganas de defenderlo pero no hubo posibilidad con esa caída Y en el desenlace de la etapa quien iba a atacar a falta de 50 kilómetros era Renko Ebenepoel, que motor tiene este chico, siempre decimos lo mismo, 20 añitos y que barbaridad O sea, le dejaban ir sus rivales, Rafa Maika, Simon Yates y Jacob Fulsan ya que veían que el ataque era demasiado lejano, que había mucho control todavía en el pelotón Pero es que fue imposible, pasaban los kilómetros y no conseguían recortar el tiempo al joven corredor del decernio que que esté Y ya cuando quedaban 25 kilómetros, Maika, Simon Yates y Jacob Fulsan que lo intentaban de cara a los líderes porque veían que era imposible rebajar la distancia del joven corredor belga Finalmente que iba a conseguir la victoria, como no, Renko Ebenepoel dedicándosela a su compañero de equipo Fabio Jacobsen Y que bien, que bonito gesto del joven corredor de Cernico Iquestep que apunta al Giro de Italia Cuidadito con este chico porque como consigue aguantar las 3 semanas a este nivel, se lo puede llevar de calle Veremos Carapaz si consigue, lógicamente, llegar a su máximo nivel al próximo Giro La verdad que iba muy bien encaminado el corredor ecuatoriano, pero vamos a tener un duelo increíble Como vemos, finalmente victoria para Renko Ebenepoel Fulsan a 1'52, dos minutos casi El corredor danés, Simon Yates a 2'28, Rafal Maika a 2'32 Increíble la victoria que he conseguido en este Tour de Polonia de nuevo, Renko Ebenepoel Y en la jornada de mañana, pues de transición, jornada al sprint Y donde, salvo una caída, pues va a conseguir ese maillot de líder, esa victoria en este Tour de Polonia 2020 El corredor de Cernico Iquestep, Renko Ebenepoel Vamos ya con el Tour de Lain, ¿no? Este duelo que tenemos entre el Jumbo Visma y el equipo Ineos que está siendo tan espectacular Que todo el mundo habla de él Y vamos a tener esta jornada, 140 kilómetros y medio Sobre todo con ese puerto de primera categoría A falta de unos 20 kilómetros para el final Y luego ese final, cómo no, que picaba para arriba en esos últimos kilómetros En todo momento el Jumbo Visma, como quien deshoja una margarita Iba dejando rivales atrás en el Ineos Que se veía impotente ante el ritmo de los corredores de amarillo Y la verdad que muy fuertes en todo momento Los hombres del Jumbo, los hombres de Primo Roglician Bernal Que se quedaba solo junto a Nairo Quintana Y veíamos el ataque también de Steven Krusgoy Que a falta de unos 10 kilómetros para el final Y que tenía que salir de cara Egan a Ray Bernal Gómez Que ha respondido una vez más Qué piernas tiene este chico Y no han podido dejarle atrás A pesar de esos intentos del Jumbo Por dejar solo a Egan, que lo han conseguido Pero sobre todo de intentar reventarlo entre unos y otros Y vemos ya ese final de etapa Como vemos Primo Roglic Egan que lanzaba el ataque, lanzaba ese sprint final Y Primo Roglic, muy rápido como siempre El corredor del Jumbo Que iba a conseguir una nueva victoria Gana este duelo Primo Roglic Pero cuidado que mañana tenemos La posible revalida del corredor colombiano Como vemos ya esta clasificación general Con Primo Roglic, Egan Bernal a 10 segunditos Nairo Quintana Qué buena carrera está haciendo Nairo En este Tour de la Ine Qué bien se ha agarrado a la rueda Tanto de Egan Bernal como de Primo Roglic Ha sido el único corredor que ha podido aguantar También junto a Steven Kruiswick Que está ahora mismo a 23 segunditos De su compañero de equipo Y la jornada de mañana Madre mía lo que nos espera 144 kilómetros y medio Con ese último puerto final 17 kilómetros al 7,1% Donde se van a ver de nuevo las caras Egan Bernal y Primo Roglic En la que puede ser la revalida Del corredor colombiano Del conjunto Ineos Pero se van viendo detalles ya para el Tour de Francia Y se va viendo que el Ineos este año No parece tan Ineos Jering Thomas que se quedó Froome que se quedó Y el Jumbo Visma Que dominaba de una manera espectacular Como vimos Tenían a 3 corredores en ese último grupo Reducidísimo Donde eran 5 o 6 corredores Y donde vimos también trabajar A un Tondo Moulin Que yo creo que en el Tour Puede estar aquí adelante también Vimos también a Nairo aguantar De una manera increíble Con Roglic Con Bernal O sea un nivel muy bueno Nairo Y cuidado que Parece que va cogiendo de nuevo La forma El corredor Colombiano del conjunto Arkea-Sansic Y finalmente vamos a acabar Con esta Milan-Sanremo 305 kilómetros Que locura La más larga de la historia Con ese último paso Por el Pollo di Sanremo A falta de unos 5 kilómetros Que iba a ser absolutamente decisivo Pues íbamos a tener Pues como no Una representación de lujo aquí Un cartel espectacular Con Julien Alaphilippe Van Aert Van Der Poel Peter Sagan La verdad que Muy bueno el cartel que teníamos Para esta Milan-Sanremo Y en todo momento Pues esperábamos A esos últimos kilómetros Que se llegase A ese paso por el Pollo di Sanremo Porque creíamos que ahí Se iba a decidir la victoria de etapa Si no era el sprint Íbamos a llegar a esa zona Y como no El ataque que iba a llegar De Julien Alaphilippe Llegaba todo el pelotón compacto Y Julien que lo iba a intentar Y se iba a llevar con él A Van Aert Que era el único Que se conseguía agarrar A la rueda del francés Eso sí desde lejos Y luego le iba a cazar En este pequeño descenso Como vemos La verdad que Que bien Van Aert Porque sabía que era su oportunidad Podía quizás haber intentado La victoria del sprint Porque es un corredor rapidísimo El hombre del Jumbo Pero bueno Vio la opción Clarísima Con Julien Alaphilippe Compartieron ahí Un par de impresiones Y finalmente La victoria que iba a ser Para Van Aert Por un suspiro La verdad que Muy muy ajustado A Alaphilippe Que se lamentaba Y a punto estuvo De robarle la cartera Al rapidísimo Corredor del Jumbo Visma Pues una nueva victoria De Van Aert Después de esa Strade Bianche Que momento de forma Está el jovencísimo Corredor belga Como están los belgas Y como están los del Jumbo Y nada Mañana volvemos con más Mañana volvemos con más resúmenes Sobre todo ese tour de la INE Esa etapa que tenemos Ese duelo entre Egan Bernal y Primo Roglic No os lo perdáis Suscribiros al canal Para estar atentos Cuando subamos ese Gran duelo Y darle a like Si os ha gustado el vídeo Como siempre Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!